... ... Hola, hola, gamer, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, seguimos con más de... ... ¡Oh, oh, oh! ¡Les enseñé ya! Soldados valientes. Bueno, ya saben, la parte de la saga de Hades. Así que bueno. Espero les haya gustado nuestro gameplay. La verdad que lo disfruto mucho hacerlos. Me encanta la serie. El juego está bueno, tiene buenas cosas. Así que bueno. Nada, pues, vamos para allá, entonces, amigos. Gracias a toda la gente que apoya estos gameplays, de todo corazón, son geniales, son unos capos. Así que, pues, por favor, síganos viendo. Vamos para allá, a ver. Al templo de Aries, de noche, con Shuremu, a ver, dice. ¡Más traidores! Más traidores, eh. No haber sido el máscara de la muerte y Afrodita, que resucitaron de los infiernos como agentes de Hades. Pero la batalla no ha terminado, nuevos soldados del mar se enfrentan a Mu de Aries. Y, de hecho, en el frente de la muerte de Mu de Aries, no se ve como el de Aries. ¿Qué es lo que pasa? Atenas a la cabeza de la cabeza de la cabeza de Atenas, es que no solo a Death Mask y Afrodita. ¿Qué es lo que pasa? Y de...確 simplemente... hay unas personas que están en Jeff Duyac. Si... pero este cosmo... Que alguien que ya no me encontró. M... ¿tienes que...? ¿Por qué? ¿No? ¡Gracias! ¡Saga! ¡Habuz! ¡Y Shura! ¡No! ¡Saga! ¡No! 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 ¡Sura! ¡No! ¡No! No es así. ¡Suscríbete a ti, Mu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La construcción de estrellas. Ahora vamos a pasar aquí por el templo de Aries. ¡Muchas urano! ¿Por qué los cielos se guardan? ¡Dos alo, por qué pasan! ¡El nuestro enemigo no solo! ¡Dos alo! ¡Dos alo, por qué! ¡Hac Brad! ¡Dos alo! ¡Están salgados. ¡Dos alo! ¡Hacad! ¡ Aunque el enemigo no es la palabra! ¡Aries la culpa. ¡Hey, no hay! ¡Hay nada! ¡No hay nada! ¡Dos alo!! ¡Nos! ¡In years de un enemigo no es de el enemigo! ¡Hacad de no ser! ¡De mí, no hay nada! ¡Muchas uranos! ¡Vamos a tener! ¡Vamos a la pregunta! ¡Ne! ¡Já, no hay nada, sí! ¡Nos vamos a ir! ¡No hay nada! ¡Dos alo! ¡Eva! ¡Eva! ¡Sac ¿Puedo terminar tu excepción? ¿Puedo hacer mi golpe? ¿Habría mi vida? ¿Puedo terminar tu excepción? ¡Venidia! ¡Panate, Kama-san! ¡Lágrimas de sangre! ¡Venidia como el Caballero de Oro! ¡Bien hecho Moog! No, 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 no. No, 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 no... ¡La misión de los caballeros es eterna! ¡Espera! ¡Espera por tiempo! Tomare Ah, se me escapa Toma, toma, estamos ¿Qué pasó contigo, huevón? Eran amigos Sin embargo, presionas a Tena ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Te tengo! ¡A ver! 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 ¡Basta Camus! ¡A ver! ¡A ver! ¡Basta Camus! ¡Bravo! ¡Bianfor, ¡Has items! ¡Gracias! Tenemos un camino que muestra. Esto debe sentirse que definitivamente.. ¿Tú? ¿No? ¿Tú? ¿No? ¡Mu! ¡guien! ¡Saga! ¡Tienes bien! ¡Mú, el movimiento de este movimiento que yo tenía, ahora como yo pensé! ¿Esto está... No, 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 no. Ahora, vamos a ir. ¡Hm! ¡Espera, Saga! Vamos al siguiente capítulo, amigos. El protector del palacio de Géminis. El santuario y Atenea reciben el ataque de Saga y su seguido. Avedaran murió en el templo de Tauron mientras intentaba detener a los espectros, que han llegado al tercer templo, el de Géminis. Como su anterior guardián fue Saga, el templo lleva años desprotegido. Sin embargo, cuando llegan Saga y los demás, se encuentra con un caballero misterioso que le cierra el paso. Al ver la armadura de oro de Géminis, que viste un desconocido, Saga deja atrás a Shura y a Kamos, y se aproxima para enfrentarse a él cara a cara. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 I can oído que los hugo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es el otro lado! ¡Esto es el otro lado! ¡No necesito ni mover un dedo! ¡Kano! ¡No lo dices! ¡No! 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 ¡Sus! Si tú realmente has dejado el corazón de los malditos, ¿no? ¿Puedes verlo en la justicia o en la justicia? ¿Puedo preguntarle a Shin? ¿Eso? haya gustado y seguiremos con más de sensei en el próximo capítulo así que no se lo pierdan porque aún falta mucho que hacer aquí en la saga de ades así que nada muchísimas gracias a la gente que ve tus vídeos de todo corazón son capos gracias 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 por el apoyo en serio la gente que ve y qué bueno disfruten 6 ella lo que de repente no lo conozcan es muy buen anime muy muy bueno a mí me encanta verdad son favoritos tanto como dragón bolseta como pokemon así que nos vemos gamers un saludo para todos y nos vemos chau chau un abrazo